En su conferencia dominical el arzobispo de la arquidiócesis Dantequera, José Luis Chávez Botello, convocó a toda la ciudadanía a cambiar los métodos de manifestarse con la finalidad de que ya no se afecte a la sociedad. Ante el conflicto que se vive en materia educativa, el arzobispo destacó que los sectores implicados deben aceptar la verdad, sentirse parte de la sociedad y no verse como enemigos que de nada ayuda al pueblo oaxaqueño. Yo creo que tenemos que cambiar de rumbo y de metodología, de maneras de exigir justicia, las maneras de expresar desacuerdos en otra forma. Los católicos yo lo señalo. Es más efectivo un rosario que mil armas. En el marco de la coronación de la Virgen de Juquila, a celebrarse el 8 de octubre, Chávez Botello señaló que es la oportunidad de unificar los sectores sociales para beneficiar a la niñez oaxaqueña. Sin duda el poder judicial le toca, yo creo, interpretar bien en las leyes y en su momento dar sentencia. Pero ahí hay mucho que hacer. Esta administración o esta etapa no es posible cuando son, ustedes saben desde hace mucho, la procuración de justicia hay mucho que hacer por la paz social. Yo pienso que es por allí y no contentarnos con que ya ahorita ya no van a hacer el mal. Estos no, es en toda la sociedad la que hay que limpiar. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.